¡Hola de ventas en las bolsas! Así empieza la semana con el IBEX 35 cotizando con descensos de más del 2% a media sesión y retrocediendo por debajo de los 8.900 puntos en línea con el resto de bolsas europeas. El IBEX 35 podría irse hasta el soporte de los 8.750 puntos, advierte José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Las dos metalúrgicas del IBEX, ArcelorMittal y Acerinots encabezan las pérdidas con retrocesos del 5% y del 4% respectivamente, mientras que los bancos también caen con fuerza con descensos de entre el 3 y el 4%. Este inesperado regreso de la versión a la renta variable coincide con un incremento de la probabilidad otorgada por parte del mercado al posible hecho de que la Reserva Federal suba tipos el próximo 21 de septiembre, algo que estaba hasta ahora prácticamente descartado, y es que en los últimos días algunos miembros del Banco Central estadounidense han endurecido su mensaje, y esto provocó que Wall Street cerrara con pérdidas de más del 2% el pasado viernes, en el mayor retroceso desde el 24 de junio, el día que se conoció el resultado del referéndum sobre el Brexit en Reino Unido. La apertura de Wall Street hoy será clave para las bolsas europeas. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com